Muchos se confunden en este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el resultado de operar 36 entre 12 por 3? ¿El resultado es 9, es 1 o es 6? Bueno, para resolver este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta que tanto la división como la multiplicación tienen la misma jerarquía. Es decir, podemos comenzar operando primero la división o también la multiplicación. Pero en este tipo de ejercicios se comienza a operar de izquierda a derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a operar 36 entre 12. Entonces calculamos aquí 36 entre 12. El resultado de esta división es igual a 3. Ahora simplemente nos va a quedar la siguiente operación. 36 entre 12 que es 3 y a este 3 le vamos a multiplicar por 3. Ahora operamos aquí 3 por 3 que es igual a 9 y tenemos como alternativa la A. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.